En estos momentos que hoy vivimos en la que tan acosada está la enseñanza, Jesucristo es la gran esperanza y os ha elegido a vosotros que la tramitáis y ofrezcáis alegría y consuelo. Sois una alternativa al mundo de la escuela, una verdadera alternativa. La fe en el pueblo valenciano y por eso vivimos en los colegios turistasanos no muere, porque no muere en ninguna parte en que se intuye el misterio de amor que nos envuelve. Ese amor, que es también el misterio de la tarea educativa. Si no fuese por esto, no habría colegios turistasanos. Y esto no podemos callarlo, ni debemos silenciarlo ante este mundo que lo ignora, que lo olvida que tanto lo necesita. No nos callarán, no nos callarán. Seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Seguiremos adelante.